Sin que aún se haya llegado a un acuerdo con elementos de la Policía Federal que rechazan integrarse a la Guardia Nacional, autoridades de las Fuerzas Federales aseguraron que están abiertos a la negociación y que respetarán la decisión de los elementos que no quieran formar parte de esta nueva corporación. El comisario general Raúl Ávila Ibarra, titular de la División de Fuerzas Federales, explicó que el pliego petitorio de los manifestantes fue enviado a las autoridades superiores y añadió que continuarán abiertos al diálogo. Por su parte, en las afueras del Centro de Mando de Iztapalapa, en la Ciudad de México, siguió la inconformidad de miembros de esta fuerza policial, quienes se deslindaron de cualquier representación política. Ahí los agentes reiteraron su llamado a que se les respeten sus derechos laborales y solicitaron que en la mesa de negociación acudan representantes del gobierno federal verdaderamente dispuestos a dialogar. Este es el segundo día en que policías federales mantienen bloqueos de manera intermitente en diversas vías de la ciudad y autopistas. Notimex.